Te tuve una noche de verano Ya vieron las seis de la mañana Y un rayo de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar sin calor Me hizo sentirme pecado Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor, vete No mires hacia atrás Vete, aunque te duela mi alegría Aunque me seque en vida Vete, por favor, vete Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Lo que era deseo y aventura Se fue revistiendo de ternura Pero una mañana pude huir de tu amor Como aquel que roba una flor Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor, vete Vete, por favor, vete No mires hacia atrás Vete, aunque te duela mi alegría Aunque me seque en vida Vete, por favor, vete Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Hazlo por mí Y volo otra vez Sacado 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 Gracias por ver el video.